Yo necesito el trabajo, necesito trabajar, yo siempre le digo esto, no importa el trabajo, solo que me enseñen como lo haga y yo lo hago, eso es lo que más me interesa, es tener un trabajo fijo, un trabajo que no quiero andar aquí, no quiero andar allá, quiero tener un trabajo fijo, mayormente que tener todo declarado. No, 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 no. No, 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 no.